Sí, tercero. ¿Te mandaron un comunicado, un mensaje? Sí, me lo mandaron. ¿Qué pensás vos del refuerzo? Al principio estaba en duda, bueno, más que nada por la reacción. Pero no, no, creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué vacunas previas tenés? Dos Sinopharm. Dos Sinopharm. ¿Y ahora te toca, sabés cuál? Creo que Sinopharm también. ¿Y te han pedido en algún lugar el calendario de vacunas? ¿Qué pensás vos del pase sanitario que van a empezar a implementarse en apenas unos días? Nunca me pidieron el calendario y ahora tengo un viaje previsto y voy a hacer los trámites para eso. ¿En la zona donde vas sí te lo exigen, en casi todo el país? Me lo van a pedir, seguramente. ¿Tuviste COVID? Tuve. ¿Cómo lo pasaste? Bien. Poco, nada, fiebre, malestar un par de días y nada más. ¿Y ya tenías alguna vacuna? No, ninguna. ¿Cómo has vivido esta etapa de la pandemia? ¿Cómo ha sido para vos en cuanto a lo laboral, a la familia, al entorno? Bueno, y bueno, como todos, un poco angustiante por familiares que han pasado mal y bueno, pero hay que llevarla, no queda otra. Nos tocó esta y bueno, hay que seguir. ¿El refuerzo alivia? Alivia. Sí, sí, refuerzo de tercera dosis. Tercera dosis. ¿Qué vacunas previas tienen? Dos Spunnet. Ambos tenemos dos Spunnet, primera y segunda dosis. ¿Y averiguaron cuál les toca hoy? Sí, AstraZeneca. AstraZeneca. Esa es la marca que... ¿Cómo preguntaste? Pregunté a las señoras lo que están colocando. Que tendría que colocar porque no han llegado las vacunas. No han llegado todavía, están demoradas las vacunas. ¿Y qué piensa usted del refuerzo? Es correcto. Es lo que corresponde, supongo. ¿Y ven si la gente se cuida, si se sigue usando el barbijo, si hay todavía pautas y protocolos que se cumplan? Regularmente, sí, 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 sí. En gran parte sí, se cuida. Al menos en los otros con los que tratamos. Caminando, así en los espacios abiertos, sí, obviamente se lo retiran, pero... Pero en grupo... Salvo que... Familiarmente no. Salvo que seamos muy cercanos, claro, eso te iba a decir. ¿Qué vacunas tenés antes? Sinopan. ¿Y qué significa para vos el refuerzo? Y una seguridad más. ¿Te enviaron un mensaje, vos hiciste de nuevo la consulta? Me enviaron un mensaje, pero se ve que no llegaron las vacunas todavía. No han llegado todavía. ¿Y en tu familia ya tienen el refuerzo la mayoría o...? No, 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 yo solo... Dos, dos. ¿Cómo pasaste la pandemia? La verdad que encerrado. ¿Y cerrado? Feo. ¿Te contagiaste? No, gracias a Dios no. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a las vacunas? Y yo pienso que es, no sé, una seguridad para mí. Creo que todo es como un alivio, pero bueno. Sí, 11 y media, me vine temprano. ¿Te viniste con apuro? Sí. ¿Por qué tanto apuro? Por el trabajo. Por el trabajo. ¿Qué vacunas tenés previamente? La Sinophore. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Cuál es tu opinión con respecto al refuerzo o a la posibilidad de que se incluya en un calendario y haya que vacunarse todos los años? Si me mandan, vengo y me vacuno. Sí. No voy a estar en contra ni nada. ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? Uy, que se termine esto. Y se pueda medianamente volver a la normalidad. Y yo tengo el esquema de dos dosis de Sinopharm y creo que me toca la AstraZeneca. Pienso que es muy importante, muy importante para tener la inmunidad y hacer frente a la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo has pasado la pandemia? La he pasado bastante bien dentro de todo. No he tenido la enfermedad, no he tenido COVID y bueno, o sea, dentro de todo bien como todo el mundo, digamos. No tenemos nunca que composer. No hemos pasado care o la pandemia. No tenemos nunca que 어제. No tiene ninguna 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 bịa queРUDA. Que no hiciera la pandemia. No tenemos respuesta.